Y ahí está, ahí está la historia ya, seguro Esa porrea al botón, esa casco porro, no me toquéis los huevos No es posible, a lo mejor tengo que tener poder de la amistad, pero creo que tenía poder de la amistad para hacerlo Una cosa, una cosa Estos son cuatro esquinas, no son solo tres, ¿verdad? Estos son cuatro Ese sitio de ahí, aún puedo ir por allí Y por allí puede que... un momento La historia es por... eso es un ascensor ¿Hacia arriba? Se parece al ascensor del... del final, o sea, del final, no, perdón, del Resident Evil 0 Donde te enfrentabas al jefe final Pero si hay que avanzar para abajo, ¿eso qué es? Primero estoy buscando piedras Y si encuentro piedras bien y si no, pues nada Pero puede haber piedras por aquí porque... Me he dado cuenta de que son cuatro cuartos, no son tres Y solamente he dado tres vueltas en el tío vivo espacial O sea que por aquí tiene que haber algo Y esto parece... esto parece... la historia continúa por aquí, no hubo lugar montacargas Esto sí importa... esto parece importante Esto parece historia... es para arriba, ¿qué es esto? No parece que esté funcionando Tengo que bajar para abajo y luego volver para aquí arriba, ¿verdad? Bien Demos más vueltas en la... en el tío vivo espacial Antes de que se vaya... bien Eso es después Pensaba que a lo mejor estaba descubriendo sitios secretos Pero no, estoy perdiendo mucho más tiempo Lo cual es bueno Y ninguna novedad Seamos honestos Perder más tiempo es bueno Y seguro que por ahí se sube a la ciudad, ¿eh? Y tengo que activar el poder debajo Y esto estoy... cámara No me estás haciendo ningún favor Y... Oh, no Voy a tener que esperar a que venga otra vez El suicidio es la única opción Un momento Es el símbolo de Umbrella Ahora todo tiene sentido Esto es el Resident Evil 0 Es Umbrella Son zombies No son Mecon, son zombies Está esperándome ahí el robot Que tengo que matar después Porque lo parece Miradlo ahí abajo A ver, tío vivo Pero... Es Umbrella todo este tiempo Están desarrollando el virus por ahí abajo ¿Es un tanque o qué es? Porque se ven como robots Se está intentando discernir qué hay ahí abajo Con erótico resultado Vale, esta es la segunda salida, ¿no? Donde estaba un cristal antes Como me saquen otro jefe Me pegó un tiro Llamo lo más cerca posible Por si acaso No te vayas Malditos Umbrella Sé lo que estáis tramando Y que conste Que os estoy vigilando Sé lo que tramáis Desarrollar un virus Y dominar el mundo Y venderlo a precios desorbitados Como si fueran productos de belleza Me quedaré lo más en la esquina posible ¿Inquietados? A ver si... Aunque ya no me hace falta entrar otra vez Pero bueno Bien, después de esta vuelta en el tío vivo No queríamos irnos sin dar una vuelta entera Ya nos hemos chupado dos Pero bueno Vámonos por aquí Y Alehub definitivamente Y debería guardar, ¿eh? Porque ahora sí que vamos abajo del todo Y esto va a ser jefe Muerte y destrucción Probablemente Novios muertos Relaciones Sentimentales Verán 800 de daño Por caerme a las escaleras Y no me puedo salir, ¿vale? Voy a guardar aquí por si acaso Y ahora es cuando Esto va a ser jefe Confío Y veamos Me encantan los ascensores estos Que son así de lado Que son en diagonal Hoy una pregunta Podré salir del ascensor Rápido, Rain Eh, no puedo Umbrella es lo que estáis tramando Y queréis matar a Morgan Freeman Porque no quiere Actuar en vuestros anuncios de televisión Seguramente para vender el virus Oye, ¿por qué está esta delante ahora? Umbrella todo este tiempo Lo sabía Muertos Muertos Creo que tengo ese pincel De tinta de la sangre Para Photoshop Buenas ¿Qué sabes del virus? Sí, es Donkey Kong Efectivamente Y mató al novio de esta Por eso no lo sabemos todavía Pero lo mató seguro Oh, qué bonito Buena presentación ¿Lo matarán también? Espero que sí Mientras no son de la party Morgan Freeman, no Sobre todo a tu novio Morgan Freeman Venganza Vengan a nuestro banquete Hoy Hoy La principal La parte Será Tú Y si aún no tengo Tengo un espacio El fruto Va a hacer un desierto Deseado Madre Soy Zord Tu host Hoy Zord Así que tienes un nombre Eso es lo que dicen Es como que cara de metal Ha hecho Subgenerales O algo así Sí, sí, sí Está muerto Pasa página Enróllate con el que Este más cerca Era tuyo ¿Nuevos poderes? Ah no, me ha dado Lo de poder quitarle vida A los robots Oh bien, matarlos en vídeo Es más fácil Que matarlos normal Sol vio como moría Gadot No 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 Vimos como moría Morgan Freeman Pero no Gadot Vamos a ir Xala We are homes And we won't just stand here Waiting to be eaten Amonarco Do you think that that thing can get me? How about this? Nuevos poderes Te falta un cachopierna Dame nuevos poderes Si saben que lo van a hacer Vale, sword Los monstruos grandes pueden resistir la sorte de desplazamiento ¿Qué? ¡Oh, pero si ya la gente no desprotege nunca! Pueden resistir la sorte de desprotección Sin embargo resulta más difícil si forman parte de una cadena Si te encuentras en esta situación Prueba a desprotegerlos durante un ataque en cadena ¡Ah, fácil! Vale Aprovechate las bonificaciones de efecto O sea, el poder de la amistad gana para siempre De cada arte para llenar la barra de grupo También se llena demostrando camadería Pulsa B en el momento adecuado Cuando aparezca el círculo de forma aleatoria Vale Ay, se me ha olvidado lo de quitar vida ¿Qué más da? Chicos Usemos el poder de la amistad Círculo todo el rato Ataque ánimos Ataque ánimos ¡Ah, tiene el mismo nivel que yo! ¡Hola, sword! Yo se me quedaré mirando Bueno, vamos a luchar escudo contra escudo ¿Cómo hago el poder de la amistad si la gente no quiere? ¿Tú quieres amistad o no quieres amistad? Soul, ¿Quieres amistad? Regalo amistad Ataque amistad Voy a ir acercándome a mis aliados para darles amor ¿Quieres amistad? Bueno, puedo enfrentarme a los pequeños o algo Me tendré que enfrentar a los pequeños para subir la amistad Ahora que lo pienso, joder Porque a alguien también no le puedo hacer nada Mientras tanto, chicos Agrupaos Oye, Sarla ¿Una de ayuda? Me siguen enfrentando a los pequeños Pero oye, estoy muerto Ahora tenemos poder de la amistad Mira al grande Poder de la amistad A ver, no usar esto antes Ataque algo Ay, que no le hago nada Ataque desproteger Desprotégelo más Aún puede estar más desprotegido ¡No! ¡Tú! ¡Hijoputa! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Y ahora pegarle una paliza, rápido Y Sarla, cura, por amor de Dios El poder de la amistad triunfará A Forever Incluso hemos recuperado un poco más de poder de la amistad ¡Hala! Seguirle pegando a los pequeños Creo que he descubierto el secreto De El arca de la alianza El secreto de la vida Pegar a los pequeños para parmear Oye, chicos ¿Queréis dejar de pegarle a esos estúpidos enemigos? ¿Y venía al que le estoy pegando yo? Estoy usando instrucciones a los aliados Porque a veces hacen lo que les sale de los huevos Pegarle al pequeño e indefenso No sé qué me ha hecho, pero es malo ¡Sord! ¡No! Han matado a una Ni poder de la amistad desgraciado Desprotección mental Un robotito Eso es malo Pero tengo propiedades Hay que arribar algo tonto antes ¡Oh, oh! Esto es malo Soy el único que quedó vivo ¡Hola, chicos! Eh, bien Me va a matar para siempre No, yo me voy No quiero saber nada de esto Vosotros seguid a vuestra movida Yo paso Creo que he sobrevivido No por mucho tiempo Acabo de ver una repetición en la que no voy a morir Estupendo Salvo que ahora sí porque me he quitado el escudo Pero da igual, estaba ya jodido No puedo conseguir el squad de la amistad Si están todos muertos Eso es una cosa que pasa ¡Casi! Hombre, mira Ah Paso de él, vámonos Podemos volver al combate directamente O puedo suicidarme yo En plan Morgan Freeman En el ácido azul A lo mejor eso cambia la historia Ojalá hubiera alguna forma de aumentar el poder de la amistad Antes de entrar en la batalla Es un porculo No poder hacer nada hasta entonces Hala, por los pequeños otra vez Pero creo que sé lo que tengo que hacer en esta pelea Usa azul de eso, nada Además, que cambiaré que use azul, ¿o que no? Nada, porque tengo el poder activado ya Tendría que utilizar en todo caso la curandera Porque hace un trabajo de mierda en curar a la gente Oye, chicos Que ahí se va por el que ataco yo Y dejar de ir a por el grande Que no le podemos hacer nada De verdad De hecho, curarme Que os den Digo que vayan a por este Y Zul se va por el Pero Zul, tú eres tonto Zul, ven a por este Te digo Zul, ven a por este 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 Nope Zul, ¿qué hacemos a ser protagonista? No, mira, por fin ha venido A por el que yo le digo Pero están pegándole al otro Que a ver qué coño le van a hacer Ataque revivir Empezamos bien Ni siquiera está haciendo nada del grande Contragolpes Y estoy cubierto Ven no me va a matar, vale Pues que me contragolpes lo que quieras Hemos hecho algo Poder futuro Futuro Niños Niños Futuro O va a hacer algo Me va a matar para siempre, ¿verdad? De hecho no me va a matar siquiera ¿Cómo puedo ataques Cosas De gente Le he tocado a todos los botones Y no puedo conseguir manejar al aliado O sea que no sé cómo va Lo peor es esto Tienes que tratarte la repetición entera No, me da igual tu repetición Dale órdenes a Seila No puedo No quieren Antes de morir Reviviré a todo el mundo Vead Hay alguien que va a morir Voy a darle a todos los botones No puedo hacer nada Están todos muertos otra vez Fantástico Le doy a todos los botones A todos ¿Cómo le doy órdenes a Seila? ¿Cómo le doy órdenes a Seila? No puedo darle órdenes a Seila No me hace puto caso esto Le doy a todos los botones Ningún botón hace nada Se supone que cuando están a punto de morir Les puedo dar órdenes No puedo No hace nada Decirme a qué botón es Mirad la Wikipedia un momento O yo que sé O sea No lo encuentro Voy a mirar los putos tutoriales No voy a salir hasta que encuentre Como cojones Le doy órdenes a Seila Porque no puedo darle órdenes a Seila Tutoriales Venga, vamos a ver los tutoriales O cambiar la hora de forma aleatoria Cuando esté ella Ponte frente a ella Cambiar el futuro Usa artes que aumenta la defensa Para bla, 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 bla Esto que tontería es Puedes cambiar el futuro Si consigues derribar Otro día un enemigo Se derribas Se aturdes Durante la cadena Se detiene el futuro Nada Aquí no me ha dicho Cómo hago eso Refinado en equipo Esto no es Voy a mirar todos los tutoriales Afinidad y combate Nada Dar ánimos Dar ánimos Dar más ánimos Niveles de peligro Nada Combate Introducción Tres Si estás lejos de un enemigo No puedes atacarlo Guau, estupendo Fiebre y concentración Tontería de piedras Vale Nada No, voy a quedarme aquí Hasta que sepa Cómo hacer eso Porque yo estoy seguro Que no me lo han explicado O si me lo han explicado Me lo he saltado O sea, a lo mejor Será un tutorial Que me salte sin querer O algo Dándole a start Barra de grupo Cada vez que consigues Un golpe crítico Consigues una bonificación De efecto Para incapacitar Necesitas revivir Eso Icono de cadena Pero no Hay nada más Es que hay tutoriales sobre trepar Hay tutoriales sobre trepar Podrían para mí Tutoriales sobre las cosas importantes ¿Vincular poderes? No Esto no es Pero hay una segunda parte Pero los poderes No son cosas activas Vale, nada No Ponían que puedo usar De enfrentarse a las caras Esto es lo mismo Que me ha mostrado ahora Pero No es lo que Incapacitación Visiones Esto es Puedes ver los peligros Que van a ver en el futuro Las ventanas detallan Lo que sucederá en el futuro Fíjate en que color aparece Para saber de que tipo es Acércate a una leado Y pulsa B Para avisarlo Antes de que la visión Se cumpla Para ello Tienes que tener Al menos un bloque de grupo Un bloque en la barra ¿Por qué todo gasta Bloques de barra de grupo? Tienes que aturdir a S.O.R. No me fastidies ¿En serio? Si lo consigues Puedes elegir Este art Que arte utilizar Este personaje Contra el enemigo Que lo acaba Tengo que acercarme A ellos Si hay otras Otro personaje Sobre el futuro Puedo usar su arte Si el futuro puede cambiar Cuando esto sucede Bla 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 Madre que le parió Solo puedo dar Leones a la gente Cuando está a punto de morir Y tengo que acercarme A ella Y tengo que tener una barra Tengo que tener una barra Para avisarle a la gente Solo hay tres barras Y se llenan Súper tarde Tarda mucho en llenarse Esto es complicado De narices Innecesariamente Además Ahora vamos a por los enemigos Normales Y a seguir spameando Mierdas Hasta que llenemos El poder de la amistad Y esperemos que no aparezcan Cosas que nos maten Antes de llenar El poder de la amistad Porque si no No podemos hacer nada Literalmente ¡Hala! Seamos todos amigos Amistad Ser más amigos Joder Hablar en el combate No seáis antisociales Rápido amistad Ya tengo algo de amistad Pero me falta un poco más O si no no hago ni el puto huevo Porque tengo que enfrentarme Cuando tenga la amistad llena Y si me ataca Y mata algún aliado De los que están haciendo el imbécil Tengo que gastar la amistad Y tardo más todavía Porque el poder de la amistad Es el poder definitivo Que da la respuesta A todos los males del mundo Y podemos depender de ella De forma fiable y razonable No tengo ni siquiera El poder de la amistad Y no todavía puede matar Los Kogs pequeños Chicos Peguemosle Hacer algo Mira Sulk está a punto de morir Que bien Seguro que le aparece Algún poder que lo mata Y tendré que evitarlo Con el poder de la amistad Ya estamos a punto Necesito Amistad Necesito más amistad Mi amistad Pegarle a algo Mira Ese es uno de los grandes Y todo Ahora tengo el poder de la amistad ¿Dónde estoy mirando? No Ni de coño No voy a gastar el poder de la amistad Para esto Porque lo voy a hacer Impacto Sword Buen nombre Y el vídeo Tienes que verlo entero también Usa azul ¿Para qué? ¿Qué diferencia? No voy a avisar a Sarla Date por avisada Porque voy a usar poderes Ataque Dar vueltas Uy Ataque Algo Desproteger Ataque Desprotégelo Más por si acaso Y ahora cambiar el futuro A base de stunear Al hijo de perra este Pero Soul ¿Por qué es la respuesta? ¿Qué voy a hacer distinto con Soul Que no haga con este? Si ya tengo los poderes No, mierda No puedo avisar Porque no tengo suficiente amistad Si solo tuviera un poco más de amistad Todo estaría solucionado Pero no lo tengo Porque no somos tan amigos Solamente la de boquilla Amistad Deja de desprotegerlo del barro Si no se le gana Ya Pero no se le puede desproteger Si no está Me ha dicho que lo desproteja En modo amistad Cojones Si no lo estaría haciendo Y además Si desprotejo al grande De todas formas Tengo que stunearlo con este Este es el mejor Que puedo ponerme Yo creo Tú Sarla Me voy a poner a Sarla Si no ¿Por qué coño he avisado a Azul? Y no a Sarla Da igual barrera Que no ha puesto una puta de Han matado a Sarla Pero tengo amistad La revivo Sacudirá letal a mí Me da igual morir Revivirá la otra Ah no Sarla no está muerta Mira que bien Si no está ¿Por qué no dejaré vivirla? Tengo poder de amistad Oh Oh no Oh no Si solo pudiera Quiero quitarme el escudo Le he dado al botón Ahora La vara de rupo Se da más rápido De usar las Azul Venga hombre Toque los huevos Porque les afectan Más sus ataques Me toca los huevos Lo voy a matar con Sarla Que no voy a cogerme a Azul Que Azul no se lo ha ganado Cojones Azul Veste a tu casa Está borracho Sarla Haz cosas Con esta por lo menos Puedo curar y darle defensa A los aliados Y quedarme lejos Siendo una tía Sin vida Y nota mental Esto me va a quitar vida No me voy a enfrentar ahora Perdón Ya estamos bien Tú Furia A ti Defensa Más defensa A dormir No le acepta Mirad La gente tiene vida Porque les he puesto Escudos No puede ser No puede ser Eso es malo Encima voy Fallo Intentarás protegerla A ver Coño Estoy mirando Y a Azul Lo matan Gracias Ah me han matado No O sea En modo encadena Puedo tirarlo Pero que no Pero si es que lo tengo que tirar En modo encadena Da igual a quien utilice Si lo tengo que hacer En modo encadena Todo ¿Qué va a cambiar Que usa Sulk? Es que es lo que no entiendo ¿Por qué tengo que usar El tonto El nabo de Sulk? Sulk Ay Vamos a ser Sulk Eh Mirad Todos Soy Sulk Como soy Sulk Gano automáticamente Las peleas Me voy a enfrentar Después de haberme tirado Por el barranco Porque soy Sulk Y puedo ganar Porque soy Sulk Ataque Sulk Eh Mira Resiste Las putas Mierdas De derribarle Todas las veces Que cambia Que sea Sulk Ataque de Sulk He empezado con barra Empezado con más barra Poder conservar la barra Antes de morir Ataque de curarme Porque soy Sulk Ataque Sulk Otra vez Con Sulk vas a hacer más cadenas Pero no entiendo el sentido De por qué voy a hacer más cadenas Solo por ser Sulk Pero muero como una perra Ahora ataque Sulk Y estoy casi muerto Y el otro también El tanque está casi muerto Ataque de Sulk Ataque de después de Sulk Ataque de dar No, o sea Una Ataque de curarnos Un poco Me cago en la hostia ¿Hay un video Meditar al combate? Pues que me ha matado Estando en el suelo ¿Por qué con Sulk? Se supone que puedes jugar Con todos Ataca sacrificio No debería ser así Que cogerme a Sulk Que es victoria automática O no Consiguiremos cambiar El futuro aún así O sea Espera ¿Puede toda la conversación No les ha dicho la visión? No es posible No me lo creo Sulk eres muy tonto Pero que usar azul Suba más Suba más La barra de amistad No he dado ánimos a nadie No he hecho Lo que tenía que hacer Casi Hasta que Morgan Freeman Espero que eso le baje barra Vaya Esto pasaba Solo tenía que quitarle un tercio de la vida Seguro que ahora por salvar a este Se salva también el otro Se agarra o algo No Tengo que sacrificarme De eso nada Se le quita el cinto Y se tira al barranco Morgan Freeman Debes vivir Oh mierda Lo siento chiquillo El futuro estaba escrito Todo este tiempo No había nada que hacer Se ha agarrado el otro Si es que estaba claro Se va a sacrificar Quiere sacrificarse Y va a hacerlo Deja de sacrificarte Estúpido abuelo Y ahora tirate a la piscina Para celebrarlo Un bañito Tiene que Oh no Sacrificio Bomba va A la piscina Tenías que hacerlo Madre de tu Morgan Freeman Que cojo El río es mucho menos profundo De lo que pensaba Vaya ¿Veis como teníamos que Haber usado Rain? Roswell no lo hace No lo siente lo mismo Pero se supone Que debo morir Suéltate del arma Pónselo más difícil todavía ¿Cómo sabes de las visiones? ¿Cuándo le hemos dicho A Morgan Freeman Que tenemos visiones? Rain es el que cambia El futuro de verdad Rain Cierto Muerto Muerto Gado Muerto No sea tarde Pero Puede sustituirlo Por otro Hombre Hombre el arma Tiene que estar cheta Aunque la forma Tampoco es que sea Muy espectacular Pero oye El arma de tu amigo Muerto Novio muerto Muerto Puede que esté cheta Por lo menos Lo recordarás con el arma Y ahora enróllate con Rain Venga Si lo estás deseando Ya he pasado página Mira que rápido Mira que bien A por el que más cerca esté Buerto Y ahora en fin овo